Es cierto que yo vengo del mundo de la filosofía y es cierto que por unos motivos o por otros me he embarcado en un estudio como de historiador del arte, sobre la historia del arte público de la escultura monumental del siglo XX, porque es algo sobre lo que he detectado que no hay absolutamente nada escrito y me impresionó mucho, me llamó mucho la atención el hecho sorprendente o curioso del arte público como siendo el arte más eminente, sin embargo el más ignorado, el más desconocido y por eso precisamente es sintomático el hecho de que no haya en ninguna de las lenguas europeas, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni alemán, que son más o menos accesibles, no hay ninguna monografía donde se aborde el problema de la escultura monumental del siglo XX. Más me hubiera valido, Fernando, centrarme en las siete maravillas que no embarcarme, empantanarme en la aventura en la que me he metido, que es realmente una aventura de investigación improba, porque es exhumar muchas cosas sobre las que hay poca información y sobre las que encontrar documentación resulta difícil. El siglo XX es el siglo de los grandes totalitarismos y con respecto a la escultura monumental se produce una doble relación de memoria y olvido que es muy inquietante y muy interesante. A pesar de que las esculturas monumentales se construyen para la eternidad, sin embargo su vida media viene a ser de unos 13-14 años porque son inmediatamente destruidas. No hay esculturas monumentales, hay monumentos que han durado más tiempo en lo que se tardaba en levantarlos, se ha tardado más en lo que se tardaba en levantarlos, construirlos e inaugurarlos que en lo que luego se ha tardado en destruirlos, en demolerlos. Y este es un tema al que me había arrastrado un poco en torno a los problemas de memoria y olvido y en torno a los problemas de visibilidad y ocultamiento de lo que trae consigo el arte público. Esto también específicamente, y por una invitación de Fernando Castro, me pidió hablar de algo que tuviese un poco, algún artista que tuviese una relación especial con el tema de la espiritualidad o lo espiritual en el arte. Y pensé específicamente la obra de Matías Gerich, aparte de porque, bueno, pues porque me... por el momento en el que estoy, del trabajo que estoy haciendo, me venía muy bien. Pensé también por su especial relación un poco con la cultura española y específicamente también con Canarias, ¿verdad? y desde luego, bueno, pues porque tiene una específica relación con la espiritualidad que quizás no voy a desarrollar porque me voy a ocupar más de todo el problema del monumento, pero que sí que me vamos a apuntar un poco en la charla de esta tarde. Matías Gerich es sin duda uno de los grandes artistas monumentales del siglo XX. Su trabajo en México durante los años 50, en colaboración con el arquitecto Luis Barragán, supuso una verdadera renovación de la escultura monumental. Gerich, además, fue un interesante pintor y escultor decisivo para la aceptación de la abstracción en la pintura española de los años 40 a través de la fundación de la Escuela de Altamira. Es un hombre mexicano y español por méritos propios. Sin embargo, muy poco, muy poco, sinceramente, lo que sabemos acerca de su vida en Alemania, de la que salió dos años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los motivos de esta salida de Alemania, así como su posterior estancia en Marruecos, en España y finalmente en México, han sido revestidos por sus biógrafos de un aura romántica de exilio, como si se tratara de un refugiado político que tal vez sea necesario poner en cuestión. Werner Matías Gerich, nació el 4 de abril de 1915 en Danzig. Este niñito tan mono y tan sonriente con esa carita, con ese pelito de niña, ¿verdad? Nació en 1915 en Danzig, la disputada ciudad al borde del mar Báltico, que, acabada la Primera Guerra Mundial, había de convertirse en un pequeño Estado libre y por cuya anexión se desató la Segunda Guerra Mundial para terminar transformándose finalmente en la industria ciudad polaca de Danx, en la que salió el sindicato Solidarność y Lech Walesa y toda la revolución, la renovación de la Polonia postcomunista. El padre de Gerich era abogado y llegó a ser alcalde de Danzig y su madre, pintora aficionada, era la hija de un pintor académico de finales del siglo XIX. A raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar al final de la Primera Guerra Mundial, sus padres se trasladaron a vivir a Berlín en 1919. No hay muchos datos sobre su vida en Alemania entre 1919 y 1941. Este es un poco el mapa de la República de Weimar, el mapa de la República de Weimar, pues en la época en la que Matías Gerich, pues nace en el año 15, pues se traslada a vivir a Berlín muy joven, con cuatro años, en 1919 está en Berlín. Y no hay muchos datos, como digo, de su vida en esta etapa, ¿no? Entre 1919 y 1941, la fecha en la que Matías Gerich consigue establecerse en Tetuán, en el entonces llamado Protectorado Español de Marruecos. Mientras que para la mayor parte de los artistas, su periodo de formación suele estar comprendido entre los 16 y los 30 años, la mayor parte de las biografías de Gerich pasan sobre esta etapa de formación como sobre ascuas. O bien no hay mucha información al respecto, o bien la que se nos ha transmitido es muy superficial e incluso puramente administrativa. Yo nací a los 30 años, le decía Matías Gerich a su segunda mujer, Ida Rodríguez Prampolini. El pasado doloroso, decía esta, del que había escapado al huir de la Alemania nazi en 1940, no lo consideraba Matías Gerich suyo porque no le había permitido crecer como artista. Su vida anterior solo había sido una pesadilla intrauterina, afirmaba. Pero esta etapa de formación de Gerich en Berlín coincide por desgracia con los acontecimientos tumultuosos que sí vivieron en Alemania con la revolución de noviembre, la proclamación de la República de Weimar, el intento del golpe de estado de Cap en 1922, la hiperinflación del 23, de la que tenemos aquí dos imágenes muy interesantes, unos funcionarios destruyendo billetes de millones de marcos, están quemando, incinerando billetes de millones de marcos, y una medalla conmemorativa de la hiperinflación del 1 de noviembre de 1923, donde se dice el precio que habían alcanzado una libra de pan, había alcanzado los 3.000 millones de marcos, una libra de carne, los 36.000 millones de marcos, y un vaso de cerveza costaba 4.000 millones de marcos. La hiperinflación es un acontecimiento en el que Matías Gerich tenía en esa época 8 años, podía haberle marcado o no. En esa época coincide también con el Putsch de Hitler en Múnich y el consecuente auge posterior del nazismo. Pero, en contra de lo que piensan o afirman muchas de las biografías de Matías Gerich que circulan por ahí, Gerich no se exilió de Alemania con la llegada de Hitler al poder, sino que estuvo viviendo en la Alemania nazi desde 1933, año en el que Hitler llega al poder, hasta 1941, es decir, entre sus 18 y sus 26 años. Es en este periodo en el que se produce la formación intelectual de Matías Gerich en Berlín, pero es bien poco, es muy poco lo que sabemos de él. Sabemos que su padre, que llegó a ser concejal de cultura en el Ayuntamiento de Berlín, Charlottenburg, murió en el año 31, cuando el joven Matías tenía 16 años y que su madre quiso que estudiara Medicina. Sabemos también que apenas cursó un semestre de esta carrera y que se orientó, sin embargo, hacia los estudios de arte, a través de unos cursos en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín, Charlottenburg, y que estuvo realizando a la vez estudios de filosofía e historia del arte en la Universidad de Berlín, donde se doctoró en 1940 con una tesis sobre Ferdinand von Raizky, pintor académico del siglo XIX. De esta etapa de formación podemos destacar su relación bien documentada con algunos pintores expresionistas, sobre todo con Hans Orlovsky, amigo de la familia Gerich, del que vemos aquí un retrato que le hizo cuando él tenía 17 años. Orlovsky era profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Charlottenburg, donde el propio Gerich estudió, e hizo un retrato del joven Matías en el año 33, el mismo año del ascenso de Hitler al poder. Allí también era docente el pintor Max Kaus, compañero de viaje de los expresionistas de Die Brücke, ambos dedicó el joven Matías Gerich sendos artículos sobre sus respectivas obras cuando terminó la carrera de Historia del Arte. Algunas biografías apuntan a la existencia de antepasados judíos o a tradiciones judías en su familia. De hecho, el propio Gerich también lo manifiesta en conversación con Mario Monteforte, que, bueno, pues que por parte de su padre era un poco judío. Pero es una información incierta y algo confusa. En realidad, sus padres eran protestantes y Gerich recibió una educación cristiana tradicional. El 13 de mayo de 1916 fue bautizado en Kassel por el rito evangélico, siendo sus padrinos de bautismo dos conocidos pintores, Werner Wittgroth, y su abuelo materno, Karl Brunner. Lili Kassner, una biógrafa de Gerich, incluso sugiere, en su extensa biografía, que en algún momento el propio Gerich se planteó la conversión al catolicismo si no se convirtió directamente para casarse con su segunda mujer mexicana, Ida Rodríguez Plampolini, en la catedral de Cuernavaca. Además, el hijastro de Gerich, Ferruccio Hasta, desmentía explícitamente la presunción de antepasados judíos en una conversación personal. Por su parte, otra historiadora mexicana, Olivia Zúñiga, en su biografía del año 63 afirma de él que desde muy niño los dogmas patrióticos, los dogmas raciales y las opiniones preconcebidas le repugnaron. Su carácter es el reflejo del internacionalismo de su ciudad natal, que como era una ciudad abierta, como Danzig, pues por eso tenía ese carácter nacionalista, internacionalista. Y como la gran mayoría que lo rodea es diferente a él, por naturaleza y educación, dice Olivia Zúñiga, Gerich siente, por primera vez, que es un extranjero en su propia patria. La posición, sin embargo, de esta biógrafa, de Olivia Zúñiga, es la de que su carácter personal le distancia del ambiente dominante en el Tercer Reich y que por eso ansía abandonar Alemania. Pero es ciertamente una opinión muy poco fundada y además cuadra muy mal con los hechos, pues Gerich no solo termina sus estudios académicos y hace su tesis doctoral sobre un pintor bastante tradicional, sino que además consigue trabajo al parecer como cooperante voluntario, como historiador del arte en la National Galerie de Berlín en 1940, siete años después de la llegada de Hitler al poder. Es posible que sus viajes durante su época de estudios a Basilea y a París hayan tenido alguna influencia en su desarrollo intelectual posterior. También es posible que en su etapa de formación haya tenido contacto con artistas como Eric Heckel, Carl Smith-Rotluff o Kete Colvitz, artistas expresionistas perseguidos por el nazismo. Pero ciertamente hay muy pocos testimonios que puedan corroborarlo. Se dice que en París se relacionó con los círculos de Jean Cocteau y de Pablo Picasso, pero ninguna biografía explica claramente cuáles fueron los motivos de su estancia en París en 1937, coincidiendo con la construcción del pabellón alemán de la exposición universal. Sabemos que Gerich estuvo en París en 1937 y él insiste en que tuvo alguna relación, aunque conoció a Jean Cocteau, a Pablo Ritz-Picasso, pero este dibujo es un dibujo autógrafo del año 37, del propio Gerich, pero nadie ha explicado todavía claramente qué motivos le llevaron a estar allí durante una larga temporada. Ni siquiera su amigo Eisenberg dice nada al respecto. Incluso Christian Snegas, el comisario de la gran exposición retrospectiva de Gerich en la Academia der Künste de Berlín, se pregunta si no se trataba de una reacción ante los terribles acontecimientos que se estaban desarrollando en Berlín durante aquellos años. Pero lo cierto es que el currículum de Gerich de aquellos años presentado ante la Academia de Bellas Artes apenas señala otra cosa que estudios de pintura en distintos talleres de Berlín, Basilea y París. No especifica por qué motivo estuvo en París en el año 37. En 1938 asiste en Berlín a la exposición que se había presentado el año anterior en Múnich dedicada al arte degenerado. Cuando visité aquella exposición de Entarte de Kunst afirmaba el propio Gerich 60 años más tarde no encontré allí nada degenerado sino algo a mi medida. Mía que más, mía que más, dice el propio Gerich. Fue entonces cuando comencé a pintar. Es decir, en 1938 a raíz de ver esta exposición de arte degenerado. Es lo que él confiesa 60 años más tarde. El 9 de noviembre de ese mismo año presenció los terribles acontecimientos de la llamada Cristal Nag la noche de los cristales rotos. Yo mismo vi, dice, cómo quemaban sinagogas. Aquello me afectó muchísimo. También vi cómo sacaban a un judío de su cama un hombre gordito y pequeño. Fue en la Ulan Estrase en la esquina con el Kudam. Salió corriendo con su camisón de dormir y las piernas desnudas. Y detrás de él corrían unos tipos no con uniforme de las SS sino con chaqueta de cuero. Era horroroso. Pero fue sin duda el acontecimiento más importante que he vivido en toda mi vida. Todo aquel follón empezó cuando yo tenía 18 años y hasta que cumplí los 30 una etapa decisiva de la vida dice el propio Geritz todo permanecía bajo el signo del desamparo. Apenas podía hacer nada solo salir huyendo. Geritz sin embargo no salió huyendo sino que estuvo dedicado a sus estudios de historia del arte y a su tesis doctoral que leyó dos años más tarde el 17 de diciembre de 1940. Sea como fuere lo cierto es que en el año 41 Matías Geritz consiguió eludir los llamamientos a filas y salir de Alemania en dirección a España y al norte de África. Esta escapada es bien extraña puesto que a partir de aquí empiezan la mayor parte de las biografías oficiales de Matías Geritz como un verdadero Humphrey Bogart en Casa Blanca Geritz empieza oficialmente su vida en la ciudad de Tetuán en Marruecos en 1941. Para un alemán que trata de huir de las garras del nazismo refugiarse en la España franquista o en su protectorado de Marruecos no resulta una decisión muy afortunada. El propio Benjamin Walter Benjamin de ascendencia judía cuando intenta entrar en Port Bow en 1940 se encuentra con que lo retienen en la frontera las autoridades franquistas y por ese motivo decide suicidarse. Geritz no es un refugiado político tampoco tiene ascendentes judíos tan solo parece quererse escapar de la guerra o del servicio militar si aceptamos la hipótesis de que verdaderamente quería escapar de la Alemania nazi. Es posible que la anexión de Danzig al convertirlo plenamente en ciudadano alemán haya sido uno de los motivos que le hayan incitado a salir de Alemania pues esto de algún modo le obligaría también a incorporarse al servicio militar. En 1941 se encuentra en Tetuán frente al Peñón de Gibraltar dibujando las bombas que caen sobre el mismo en las noches de bombardeos aéreos. Ahí vemos una reproducción de eso es Gibraltar aunque no lo parezca Gibraltar visto desde Tanger y es una acuarela de la que se conserva una fotografía y los rayos que aparecen ahí es una noche de bombardeo y la otra imagen en color es una acuarelita de Tanger. En 1941 se encuentra en Tetuán frente al Peñón de Gibraltar dibujando las bombas que caen sobre el mismo en las noches de bombardeos. Si como todas las biografías lo presentan se trata de alguien que quiere huir de las garras del fascismo de su fanática persecución de los judíos y de su absoluta falta de libertades y que sobre todo quiere huir de la proscripción de la libertad artística ¿qué sentido tiene buscar refugio en un país que acaba de imponer violentamente una dictadura militar de tendencia fascista y que mantiene unas excelentes relaciones con el régimen nacional socialista? Esto es otra imagen también del estrecho de Gibraltar también desde Tanger ¿no? España vista desde África. sigue habiendo muchas cosas que no cuadran en esta historia Lili Kassner construye en su biografía un panorama intelectual de la Alemania de Weimar y del Berlín de entreguerras y de su efervescencia cultural sin duda este ambiente tuvo que influir decisivamente en la formación del joven Matías Gerich sin embargo es muy poco lo que esta biografía demuestra documentalmente acerca de las relaciones con otros artistas de la época y es muy poco también lo que sabemos acerca de la evolución espiritual del propio artista por su parte Olivia Zúñiga defiende que tenemos dos colas abstractos del 36 al 37 que son la prueba de que el espíritu de Adá estaba profundamente arraigado en Matías Gerich pero es cierto que este espíritu de Adá se compadece bien poco con su tesis doctoral de 1940 dedicada a un pintor tan tradicional y poco subversivo como Ferdinand von Reisky en cuya pintura se exaltaba más bien el sentido alemán de la forma frente a las tendencias disolventes del elemento puramente pictórico de los franceses es decir frente al impresionismo y esas veleidades modernas se reivindica ese estilo tradicional ese gran estilo tradicional alemán de un pintor mediocre o academicista académico como Ferdinand von Reisky en una tesis doctoral escrita en España sobre el arte en la posguerra madrileña Juan Ángel López Manzanares afirma que en el caso de Matías Gerich fue la persecución judía por parte de Hitler la que le empujó a abandonar Alemania en 1941 esto es absolutamente falso por otro lado Lili Kassner nos relata una especie de huida heroica de Alemania hacia el norte de África y España como si se tratase de un refugiado político o de un exiliado judío y ninguna de las dos cosas está de momento demostrada Gerich no mantuvo en Alemania ninguna actividad política que le obligase a huir ni tampoco tenía ascendentes judíos lo que hace que la vida de Matías Gerich en Alemania así como su salida hacia España permanezca todavía para nosotros en un estado nebuloso si la llegada de Gerich a Marruecos tuviese que ver como se ha contado con su intento de escapar a la represión nazi de las artes y con su ansiada búsqueda de la libertad creativa lo cierto es que en Marruecos tampoco se decide inicialmente por la vía de la creación artística sino que se gana la vida dando clases de alemán y de historia del arte en Tánger y en el centro de estudios marroquíes de Tetuán de hecho hay muy pocas obras de arte de este periodo la propia explicación de su llegada a Tánger es mantenida por el artista también una especie de nebulosa después de expurgar el mapamundi que parecía demasiado grande me fui al Marruecos español le dice a Mario Monteforte no te cuento detalles para que no digas que no creo en milagros allí el propio Gays reconoce que se encuentra en un ambiente de espías contrabandistas traficantes de armas o de drogas en un entorno muy semejante y en la misma época al de la Casa Blanca de Humphrey Bogart sin embargo también afirma que a pesar del control político y militar allí muchos pensaban que no les podía pasar nada nadie hablaba de la falange dice Gerich ni había fotos de Franco pero todo estaba militarizado y la paz olía a rancio porque no lejos estaba la guerra del desierto y a 15 kilómetros el peñón de Gibraltar algunos escuchaban los noticieros de la radio porque los periódicos olían a censura sólo los árabes permanecían ajenos al mundo en Marruecos Gerich conoce a Marianne Gast escritora y fotógrafa alemana de la que se enamora y con la que contrae matrimonio en el año 42 las fotografías que tenemos de aquellos años nos lo muestran en general feliz recién casado elegantemente vestido y en una foto de 1943 sentado en un deportivo descapotable si sus recursos económicos procedían solamente de las clases de alemán y de los cursos de historia del arte no podemos decir que fuesen escasos es más que probable que el artista tuviese entonces alguna otra fuente de ingresos pues de hecho Gerich no se bate tuan como refugiado político sino como lector de alemán con un encargo oficial de la Deutsche Academy una institución precursora del Goethe Institute en sus conversaciones con Monteforte Matías Gerich presentaba este viaje envuelto en una especie de nebulosa y sin embargo un compañero suyo del colegio Fred C. Bruns daba una explicación bastante menos romántica del asunto un día de 1941 o 1942 dice este compañero del colegio realizaba Matías una guía personal por su museo la National Gallery para un funcionario que tenía un puesto bastante importante en el gobierno de Múnich el cual quedó bastante impresionado con los conocimientos de historia del arte y con la personalidad de Matías y le aconsejó que solicitara una plaza en el servicio cultural exterior del gobierno en Múnich Matías lo hizo y consiguió un puesto como profesor de alemán y representante cultural Cultua Vertreter en Tetuán en el instituto alemán de allí de su estancia en Marruecos el artista dice que lo que más le influyó fue la arquitectura en el que el tiempo escribía con la profunda convicción de que la arquitectura europea iba por mal camino pues era demasiado funcional en cambio la blanca arquitectura marroquí me quitó de súbito todo el miedo ante la arquitectura los motivos de su traslado de Marruecos a España tampoco están nada claros aunque su biógrafa oficial mexicana Lili Kastner sugiere que se trata de una nueva huida del acoso político de la Alemania nazi tampoco proporciona ninguna documentación que pueda corroborar este extremo además la fecha de su traslado a Granada en 1945 tenemos que tener en cuenta que la fecha final de la segunda guerra mundial fue el 7 de mayo de 1945 no sugiere en absoluto el acoso de los nazis sino que sugiere más bien la idea de que Geritz está huyendo como representante del gobierno alemán de las represalias de los nuevos vencedores y que busca un lugar más tranquilo y menos cosmopolita que el protectorado español de Marruecos al final de la segunda guerra mundial tal vez tal vez la España franquista había de ser como para muchos otros alemanes este refugio la relación de Geritz con la escultura tampoco es una relación originaria a pesar de que su amigo Eisenberg asegura que Matías había aprendido a modelar en Charlottenburg en la Kursgeberbe Schule de Charlottenburg lo cierto sin embargo es que su relación con la escultura parece mucho más tardía no hay referencia a obras escultóricas de Geritz hasta su llegada a España en realidad quien le transmitió el gusto y el interés por la escultura fue su amigo y su maestro Ángel Ferrant uno de los mejores escultores españoles de la época a quien conoció en Madrid en 1946 cuando expuso por primera vez en la galería Klan en Madrid todavía en el año 49 ya en tránsito para México cuando publicó la primera monografía sobre la obra de Geritz Eduardo Besterdal se refiere a él única y exclusivamente como pintor en el año 49 en esta monografía Eduardo Besterdal habla del pintor Matías Geritz tres años más tarde sin embargo en diciembre del año 52 con motivo de la felicitación navideña le escribe Geritz a su amigo Besterdal desde Guadalajara Jalisco esto está se puede consultar está en el archivo es una carta que está en el archivo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife y es un documento que se puede consultar online esta carta de Besterdal a Matías Geritz me pides un cuadro del año 53 me pides un cuadro para el Museo del Puerto de la Cruz más me gustaría mandarte una escultura pero no tengo nada que no sea vendido y que al mismo tiempo tenga algún valor ya sabes le dice que he llegado a estar de moda por lo menos aquí en México y en USA la escultura de mi mano la compró el Museo de Hamburgo pero todo eso a través de una galería con la cual llevo un contrato pinturas tengo actualmente pocas y las que tengo aquí en Guadalajara tampoco son gran cosa así que prefiero de hacer algo especialmente para tu museo como sabéis Eduardo Besterdal estuvo preparando un museo de arte contemporáneo que sería el primer museo de arte contemporáneo de España en el Puerto de la Cruz que fue un proyecto frustrado pero para el que estuvo pidiendo obra muchos de sus amigos artistas en este lapso prodigioso de tres años entre el año 49 de esta monografía de Besterdal y el año 52 Keritz se presenta a sí mismo como un autor de moda tanto en México como en los Estados Unidos y como un escultor que vende internacionalmente sus esculturas en México en Alemania y en los Estados Unidos y que sin embargo produce poca pintura es evidente por tanto que la experiencia mexicana supuso un cambio trascendental en la vida y en la obra de Matías Geritz sin embargo su relación con la escultura se debe inequívocamente a su amistad con el escultor español Ángel Ferrant de hecho la relación con Ferrant la consideraba el propio Geritz como uno de los momentos humanos más importantes de toda su vida también por ello de las primeras esculturas que se conservan de Matías Geritz a las que él denominaba objetos llevan el sello inequívoco de la influencia de Ferrant desde el año 1950 data su monumento para el hombre de Altamira que podemos ver aquí hecho ya en Guadalajara Jalisco como una especie de homenaje a su amigo Ángel Ferrant Ida Rodríguez Prampolini cuenta que cuando conoció a Geritz en Altamira recogían barro y modelaban esculturas de hecho hay algunas fotografías de esta época de 1948 en Santillana del Mar al lado de las cuevas de Altamira en Cantabria que nos representan trabajando el barro y modelando pequeñas esculturas de apariencia expresionista es sin embargo en México donde la obra de Geritz se expande claramente hacia la escultura en 1949 recibió la invitación del arquitecto Ignacio Díaz Morales para dar clase en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara esta invitación cambió por completo su vida su reconocimiento internacional como artista y su relación con el arte nuestra Escuela Experimental de Arquitectura aquí ha sido llamada la más avanzada del país le escribe Eduardo Besterdal al poco de llegar a México es una cosa seria que te gustaría muchísimo creo mi presencia aquí ha sido hasta ahora por lo menos un éxito feroz si digo alguna tontería en la calle al día siguiente la publican en los periódicos Geritz doctor en historia del arte fue contratado inicialmente para impartir cursos de historia del arte pero casi de inmediato se dedicó a la preparación de una asignatura específica a la que denominó educación visual asignatura que se adaptaba mucho mejor a sus inquietudes como docente no le gustaba dar no le gustaban nada las clases teóricas sino que prefería más bien el análisis formal y la discusión con los alumnos en el taller en Guadalajara su relación con los estudiantes de arquitectura le puso de inmediato en contacto con los problemas de la relación de la escultura con el espacio la relación de la escultura con las grandes dimensiones la relación del arte con la arquitectura ¿verdad? y la relación de la arquitectura con los problemas de adaptación de las otras obras Gris desde luego no era arquitecto ni tenía estudios de arquitectura pero también en Guadalajara supo adoptar de inmediato los problemas de la arquitectura su relación con el edificio y con las grandes escalas constructivas es también en Guadalajara donde establece contacto con numerosos artesanos locales para tratar de aprender sus técnicas y su oficio a este respecto la relación más fructífera para Gris fue con el maestro tallista Romualdo de la Cruz con el que aprendió la talla en madera y con el que ejecutó un gran número de obras en aquellos años Romualdo de la Cruz afirmaba años más tarde el propio Gris ha sido mi maestro quizá nunca me hubiera atrevido a lanzarme a la escultura si no le hubiera conocido en el justo momento me ayudó a realizar mis primeras esculturas en madera no solamente con sus conocimientos técnicos sino también con su generosa amistad con Romualdo de la Cruz aprendió no solo el gusto por la talla directa que podemos ver aquí sino también por los temas tradicionales mexicanos los animales heridos la mujer de cinco caras o las series de los amantes o la figura del bailarín danzante son obras de esta época de hecho ya en el año 1950 al año siguiente de haber llegado a México presentó una exposición de esculturas en el Distrito Federal hechas en colaboración con Romualdo de la Cruz en este momento le escribe a su amigo Eduardo Besterdal me he entregado por completo a la escultura ese mismo año volvió a exponer su trabajo en una galería de Guadalajara las obras que entonces presentó eran tallas en piedra y tallas en madera con una cierta influencia de la escultura precolombina mesoamericana algunos objetos ensamblados como ese homenaje al hombre de Altamira que hemos visto antes que recordaban la influencia de su querido amigo Ángel Ferrán a partir de entonces Geritz empieza a desplegar un lenguaje escultórico muy personal en el que reúne la tradición expresionista alemana con elementos estilizados de la iconografía precolombina entre los que se encuentra su obra escultórica más original en Guadalajara también encontrará Geritz gracias a su relación con la escuela de arquitectura la ocasión para desplegar la ambición monumental de su escultura es esta quizás la faceta más interesante y más original de su trabajo pues si no es posible considerarlo como un verdadero renovador de la escultura en general sí que es sin embargo un verdadero renovador de la escultura monumental de hecho muchas de las obras de este periodo fueron desarrolladas posteriormente por el propio Geritz a escala monumental es el caso por ejemplo de los amantes esa escultura del 1950 que vemos aquí ampliada a gran escala con el título de los amantes de Acapulco para la entrada del hotel el presidente de Acapulco es el caso por ejemplo de la escultura mi mano o tu mano de la que hizo algunas versiones la mano de Dios que se presentó en la parroquia de San Lorenzo Mártir de la ciudad de México ampliada en un bajo relieve que no la foto que he conseguido no es muy buena se ve ahí un poco ese bajo relieve que fue una escultura muy polémica porque fue la primera intervención de arte contemporáneo en una iglesia colonial mexicana y supuso un conflicto muy fuerte es el caso por ejemplo de esta otra esculturita también del año 50 que se erigió en gran formato delante del metro universidad en la ciudad de México en 1970 o es el caso por ejemplo del animal del pedregal que es la ampliación en hormigón o en cemento de esa talla que habíamos visto antes que estaba tallando con su maestro tallista Romualdo de la Cruz ¿no? El museo o incluso de esta pieza que también elaboró en el año 52 de la que hizo varios modelos para la que es quizás su primera gran obra de dimensiones de dimensiones monumentales el primer edificio que realiza Matías Gerich que es un encargo muy curioso que le hacen en México ¿no? Esta escultura que es una escultura que vemos que está amplificada aquí para el Museo Experimental El Eco es quizás la que abre una relación nueva novedosa con la escultura monumental El Museo Experimental El Eco fue un encargo hecho a Matías Gerich por un profesional dedicado a las relaciones públicas llamado Daniel Montt que administraba un terreno de 530 metros cuadrados en la calle Sullivan de la ciudad de México y le pidió a Gerich que hiciera allí algo lo que él quisiera con absoluta libertad Gerich lo primero que le dijo a este Daniel Montt dijo si yo no soy arquitecto dice pues por eso te lo pido a ti Mamón y se quedó muy sorprendido y dijo bueno pues Gerich pidió entonces la colaboración de su amigo el arquitecto Luis Barragán y bueno pues empezaron a trabajar en lo que él denominó un museo experimental al que él llamó el eco el proyecto se realizó en un tiempo realmente prodigioso Daniel Montt conoció a Gerich en una exposición en la galería de arte mexicano en abril de 1952 y un año después el 7 de septiembre del 53 se inauguraba el nuevo edificio nunca he visto yo una cosa tan o sea no hay como tener el dinero decir oiga hagáme algo y un año después inaugura el edificio por desgracia apenas dos meses después de inaugurar el edificio el 25 de octubre del mismo año moría el promotor de la idea y el museo hubo de cerrarse poco después de ser inaugurado tras ello el edificio tuvo distintos usos particulares fue cabaret restaurante teatro universitario y otras muchas cosas hasta que en 2005 lo adquirió la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México y lo restauró dedicándolo por fin a su función original de museo experimental en el que actualmente se llevan a cabo exposiciones conciertos y conferencias el museo experimental Leco no es propiamente una escultura monumental pero es la primera ocasión que tuvo Matías Gerich de enfrentarse con las grandes dimensiones constructivas con un proyecto propio debido a su carácter de construcción experimental la primera intuición que tuvo Gerich fue la de levantar el edificio al modo de las arquitecturas expresionistas que aparecen en la película de Robert Biene Das Cabinet des Dr. Caligari el gabinete del Dr. Caligari de hecho también en el eco las paredes se engrosaban o se adelgazaban los pasillos se estrechaban y los suelos ascendían ligeramente a la vez que los techos se inclinaban la idea fundamental era la de construir un museo experimental en el que distintos artistas pudiesen colaborar su propia creación fue la obra conjunta de varios arquitectos e ingenieros varios escultores el propio Gerich y Germán Cueto y numerosos pintores Carlos Mérida Rufino Tamayo Leonora Carrington y una intervención muralista de Alfonso Soto Soria a partir de un boceto de Henry Moore el día de la inauguración hubo también una actuación de música y de danza con una coreografía experimental sugerida al parecer nada menos que por Luis Buñuel el manifiesto de la arquitectura emocional que con motivo de la inauguración del edificio leyó el propio Gerich y publicó al año siguiente en una revista de arquitectura de Guadalajara no es sólo una interesante declaración de principios acerca de su estética personal sino sobre todo un interesante documento acerca del carácter espiritual que por esa época empezaba a darle Matías Gerich a todo su trabajo el artista presenta su museo experimental como ejemplo de una arquitectura cuya principal función dice es la emoción ello quiere decir que se reivindica explícitamente frente al funcionalismo y frente a la lógica constructiva puramente utilitarista y racional moderna no sólo el elemento espiritual del arte sino más bien una elevación espiritual dice Gerich simplemente dicho una emoción reivindicar la emoción en la arquitectura no supone entenderla como un reflejo de la situación espiritual del hombre de su tiempo sino sobre todo para él supone el modo de conseguir que la propia arquitectura vuelva a ser considerada como una de las bellas artes el proyecto fue pensado desde el principio como una obra de arte en colaboración como una obra de arte total sin planos precisos ni diseños previos sino más bien como un proceso de creación natural en el que intervenían discutían y participaban varios arquitectos ingenieros escultores pintores músicos albañiles electricistas y fontaneros Gerich le dio mucha importancia a los planos inclinados al gran mural del fondo al gran patio interior que desde el punto de vista del funcionalismo se percibía como un gran despilfarro de espacio a la gran cruz que presidía todo el ventanal interior y a la existencia de un muro alto y elevado de color amarillo sin ninguna función constructiva que se erigía en el patio como una especie de rayo de sol en relación en diálogo con este gran muro amarillo dispuso en el patio su primera gran escultura monumental la serpiente del eco serpiente que para él debía funcionar como un elemento arquitectónico más tenía dice Gerich que volverse construcción arquitectónica casi funcional con aperturas para el ballet sin dejar de ser escultura ligándose y dando un acento de movimiento inquieto a los muros lisos en 1970 publicó Gerich una nota sobre la escultura de la serpiente del eco en la que la consideraba como precursora de las llamadas estructuras primarias características del minimalismo de los años 60 el motivo de su extremada reducción formal lo atribuía entonces el artista más bien a razones económicas no por ello sin embargo dejó de señalar también claramente que la mencionada escultura no estaba hecha para ser contemplada como un elemento escultórico superpuesto sino como una parte integrante del edificio contaba también que dedicó buena parte del invierno del 52 a realizar diferentes versiones en madera de esta escultura alrededor de 15 en colaboración con su amigo el escultor Romualdo de la Cruz y que la obra en sí de unos 5 metros de alto y unos 10 de largo fue realizada en un taller de metal en la ciudad de México construida a partir de un esqueleto de hierro cubierto con planchas de hierro pintadas de negro es interesante señalar que en 1970 se vea asimismo como un precursor del minimalismo norteamericano que habría de alcanzar un importante desarrollo a partir de los años 60 con la obra de Donald Yard Robert Morris o de Saul Lewitt a pesar de que la intención formal de la escultura de Gerich no tiene ninguna relación conceptual con la escultura minimalista pues de hecho como veremos él sigue fiel a una tradición expresionista y espiritualista con la que la tradición minimalista desea romper radicalmente sin embargo la gran obra monumental de Gerich por la que sin duda merece ocupar un puesto relevante en la renovación de la escultura monumental del siglo XX son sus torres satélite de 1958 se trata de una obra en colaboración con el arquitecto mexicano Luis Barragán como parte de una promoción de ampliación urbanística llamada ciudad satélite construida al noroeste del distrito federal en el municipio de Naucalpán en la antigua carretera de México a Querétaro carretera dominada actualmente por el periférico la gran autovía de circunvalación del distrito federal en su ramal norte el proyecto urbanístico en el que vemos aquí las trazas era obra del artista del perdón del del arquitecto Mario Pani quien le pidió a Luis Barragán diseñar una gran entrada emblemática de la nueva ciudad satélite sobre la autopista que se estaba construyendo para llamar la atención de los posibles compradores sobre la nueva ampliación urbanística es decir tenía una función puramente publicitaria por así decir Barragán le pidió a Querétaro su colaboración en el proyecto en enero de 1957 señalando que debería incluir una fuente pues se trataba de mostrar a los posibles compradores que el terreno tenía agua en abundancia por tanto con razón tiene derecho Luis Barragán el arquitecto a proclamar su paternidad sobre el proyecto puesto que se lo habían encargado a él y él no hizo sino pedir la colaboración de Gerich pero también es cierto que fue Gerich el que le dio una orientación propia y novedosa al proyecto más en relación con la idea de la torre que con la idea inicial de la fuente y quien sugirió una propuesta inicial de siete torres gigantes que finalmente quedaron reducidas a cinco precisamente por esto la cuestión de la paternidad de las torres fue una cuestión agria y disputada para ambos Gerich publicó en 1970 en la revista Leonardo editada en Inglaterra y en los Estados Unidos un artículo sobre las torres satélite reclamando su paternidad y señalando algunas obras suyas de los años 50 como claro antecedente del proyecto tal vez la principal novedad de las torres desde el punto de vista de la escultura monumental es que se trata del primer monumento importante construido para ser percibido desde una autopista sin duda ello cambia radicalmente la lógica tradicional del monumento en cuanto a espacio conmemorativo ubicado preferentemente en las plazas públicas o en los parques de las ciudades obras que podrían ser contempladas con detenimiento por el paseante frente a esta lógica tradicional el monumento adquiere ahora una dimensión cinética no porque él mismo se mueva sino como en las obras de Tinglely sino porque o como en las obras de hemos visto de Ferran Ángel Ferran o como en las obras de Calder ¿verdad? sino porque es el espectador el que se desplaza en su contemplación Geritz fue desde el principio muy sensible a este elemento dinámico y por eso quería que las torres tuviesen unas grandes dimensiones para que pudiesen ser vistas desde lejos y que adquiriesen un cierto movimiento a medida que los automovilistas se desplazaban en la contemplación de hecho afirmaba los efectos ópticos producidos por esta composición monumental vistos por espectadores que se desplazan en sus automóviles son uno de los rasgos esenciales de la obra que deberían ser considerados cuando se proyecten otras esculturas de autopista Geritz había propuesto inicialmente un conjunto con siete gigantes construcciones de diversos tamaños la mayor parte de las cuales deberían alcanzar los 200 metros de altura una enormidad Barragán por su parte no sé si lo veréis bien son tres tomas de satélite de las torres satélite son desde el Google Maps son tres tomas una de cómo se ha urbanizado todo ese entorno de ciudad satélite otra un poco más cercana y la tercera es como la más cercana que se puede conseguir desde Google Geritz se había propuesto inicialmente un conjunto con siete gigantes que las construcciones que Barragán redujo en altura y en cantidad redujo el número de torres a cinco así como la altura de todo el conjunto hasta los 52 metros la más grande y 30 metros la pequeña aún así el conjunto alcanzaba en su momento unas dimensiones imponentes que recordaban en medio de aquel páramo la idea de castillo medieval además Geritz quería que en lo alto de las torres hubiese una especie de silbatos o bocinas que pudiesen ser tocados por el viento y que Luis Barragán también eliminó al parecer también hubo alguna pequeña disensión con respecto al color de las torres originalmente solo dos de ellas estaban pintadas de blanco perdón de un color de color una de amarillo y la que quedaba en primer plano de color naranja mientras que las otras tres se pintaron de blanco en 1960 seguramente por iniciativa de Barragán alguien pintó una de las torres de color azul cosa que Geritz consideraba un error por la falta de contraste con el azul del cielo en el año 67 fueron repintadas en cinco tonos diferentes de rojo anaranjado lo que para Geritz coincidía con el proyecto original en el año 89 volvieron a ser repintadas quedando dos torres blancas una azul una amarilla y una roja por último y de momento en 2008 han vuelto a ser repintadas esta vez con pintura antigrafiti por el ayuntamiento en Aucalpán manteniendo finalmente la torre de color azul que Geritz detestaba sin lugar a dudas el conjunto constituye una novedad importante en el contexto de la escultura monumental del siglo XX sobre todo por su despojamiento iconográfico absolutamente ajeno a la tradición expresionista comparada con la escultura monumental mexicana de la época la propuesta y con la europea la propuesta de Geritz se desentiende del indigenismo del americanismo y del historicismo y desarrolla una propuesta artística moderna y dinámica adaptada a la nueva expansión urbanística de México es extraño y sorprendente sin embargo que Geritz señale en un artículo de 1970 como un posible precedente de su propuesta y de su interés por las torres al escultor expresionista Otto Freundlich de cuyas esculturas Torre acababa de tener noticia Otto Freundlich era dentista pero su interés por el arte le llevó a viajar a París hacia 1909 donde conoció a Picasso en el bateau la bois y se interesó por el cubismo su trabajo se fue alineando diversamente con la abstracción con el dadaísmo y con el expresionismo una de sus obras fue como vemos aquí utilizada por los nazis como portada del catálogo de la exposición de arte degenerado de 1937 en Múnich y que Geritz pudo ver en Berlín en el año 38 y por ese motivo Freundlich huyó de Alemania y se refugió de nuevo en Francia pero para su desgracia fue entregado a los nazis por el gobierno de Vichy y fue ejecutado finalmente en 1943 en el campo de concentración de Majdanek en Polonia el mismo día en que entró en el campo de concentración en 1928 desarrolló Otto Freundlich un ambicioso plan artístico para enfrentarse a las secuelas de la gran guerra un proyecto que pretendía construir un gran camino de esculturas monumentales de la paz y nevoie de la fraternidad y de la solidaridad y men que debía unir París y Moscú con la colaboración de distintos artistas internacionales para esta vía de la fraternidad y de la solidaridad esbozó Otto Freundlich la propuesta de estas esculturas torre o esculturas montaña que pretendían alcanzar los 20 o 30 metros de altura y en las que no solamente podrían colaborar según su proyecto grandes artistas internacionales sino también la población ordinaria comerciantes albañiles carpinteros etcétera debían estar construidas de tal modo que incluso pequeñas poblaciones fuesen capaces de erigirlas además de su función como modernos menires en medio del paisaje deberían servir también como torres de señales según el proyecto de Otto Freundlich y como sistema de guía para los aviones el interior de las mismas podría servir según su propuesta como espacio expositivo o también como talleres para artistas lo sorprendente es que Gerich cite a Otto Freundlich un mártir perseguido por el nazismo como posible precursor de su trabajo a pesar de que no tuvo noticia del mismo hasta 1970 y que no cite sin embargo la obra igualmente proyectada por el escultor favorito de Hitler Josef Torak hacia 1938 desarrolló Torak en Múnich un ambicioso proyecto de escultura monumental para autopista obra que sin duda constituía el precedente más interesante de la propuesta de Matthias Gerich pues al igual que esta la obra proyectada por Torak atendía a nuevas necesidades dispositivas de la escultura y al dinamismo propio de la autopista de ahí sus dimensiones colosales así como su movimiento interior de menor tamaño a mayor a lo largo del desplazamiento aquí tenemos un dibujo del propio Josef Torak uno de los dos escultores favoritos de Hitler uno de los dos escultores favoritos de Hitler y bueno pues con este proyecto para realizar en una autopista que no sería nada raro que Gerich conociese desde luego que conociese la obra de Torak es imposible que no la conociese que no la cite es otra cuestión pero que tampoco sería raro que conociese este proyecto no es nada raro y que lo conociese incluso personalmente antes de la segunda guerra mundial pues Torak no sólo era el artista más importante del tercer Reich en la época en que Gerich todavía vivía en Alemania sino que además seguramente coincidieron también en París durante la inauguración del pabellón de la exposición universal del año 37 en la que estaba enfrentado el pabellón alemán y el pabellón ruso de Boris Yofán y estaba el célebre pabellón de José Luis Sert el pabellón español de la República en el que se presentó el celebérrimo Guernica de Picasso y posiblemente estas son las esculturas monumentales que presidían el pabellón esculturas de Josef Torak ese mismo año el año 38 el año de este proyecto de las esculturas para autopista una importante revista ilustrada de Berlín la Berliner Illustrierte Zeitung presentado a toda página esta imagen de el taller más grande del mundo ¿no? Das größte Atelier Der Welt ¿no? A toda página en una revista ilustrada el taller más grande del mundo sin embargo Geritz no cita a Josef Torak nunca de algún modo también en relación con esta cuestión de las influencias valdría en cualquier caso introducir alguna breve reflexión sobre la relación que esta construcción mantiene por un lado con la tradición simbolista o expresionista y por otro con la tradición racionalista y funcionalista en su manifiesto de arquitectura emocional publicado con ocasión de la inauguración del Museo Experimental el ECO Matías Geritz subrayaba esa importante distancia que le separaba del funcionalismo el hombre del siglo XX afirmaba en dicho manifiesto se siente abrumado por tanto funcionalismo por tanta lógica y utilidad dentro de la arquitectura moderna frente a ello el hombre moderno pide una elevación espiritual ya lo hemos dicho una emoción tal vez por ese motivo el edificio mismo de Geritz se convierte para él en una especie de escultura había que comprender el espacio arquitectónico como un elemento escultórico grande pero a su vez la escultura principal la serpiente del ECO se convierte para él se transforma en una especie de arquitectura funcional la serpiente del patio tenía que volverse construcción arquitectónica casi funcional con aperturas para el ballet sin dejar por ello de ser escultura escultura arquitectónica es el concepto es el concepto que de algún modo utilizan los alemanes para referirse a este terreno para el que nosotros no tenemos nosotros hablamos de escultura monumental pero no tenemos realmente no tenemos un concepto específico tal vez sea esta reunión o conciliación de las artes la que finalmente trata de buscar un equilibrio entre el elemento funcional y racionalista y el elemento emocional o espiritual de su obra por eso el manifiesto de Geritz termina con esa conclusión aparentemente contradictoria si su posición fuera el puro enfrentamiento con el funcionalismo parece que es un poco extraña ¿no? su experimento dice quiere ser la expresión de una libre voluntad de creación que sin negar los valores del funcionalismo intente someterlos bajo una concepción espiritual moderna desde entonces 1954 esa parece que es su posición defender una posición espiritual moderna sin por ello negar los valores del funcionalismo y es posible que esta sea también la segunda característica fundamental de sus torres satélite en 1960 después de construidas las torres publicó Geritz una reconsideración de su manifiesto del año 54 que se titulaba precisamente arquitectura emocional deliberadamente escrito entre interrogantes en dicha reconsideración Geritz ponía directamente en relación los problemas del museo experimental el eco con los problemas planteados en las torres se trataba por fin de una obra monumental cuya función exclusiva debía ser verdaderamente la emoción en este texto le da por primera vez Matías Geritz a sus esculturas el carácter de oraciones gigantescas de enormes plegarias con ello si hasta ahora la función de la escultura era para él la de suscitar la emoción espiritual en general a partir de este momento su función se vuelve explícita y deliberadamente hacia la oración un rezo gigantesco dice Geritz un rezo plástico aunque para la mayoría de la gente estas torres nada más significan que un gran anuncio publicitario para mí absurdo romántico dentro de un siglo sin fe han sido y son un rezo plástico ello nos plantea explícitamente la cuestión de la espiritualidad y de la religiosidad en la obra de Matías Geritz cuestión a la que me había invitado Fernando Castro para hablar pero que como me he extendido demasiado en arrojar infundios y sospechas acerca de la vida de Matías Geritz pues no he podido desarrollar para ustedes esta tarde pero que queda yo creo que está también más estudiada el tema de las oraciones y del carácter espiritual de Geritz pero que nos deparará también algunas sorpresas interesantes cuestión que me parece que es interesante decisiva y en la que desde luego se centra el problema central de la interpretación de la obra de Geritz el propio Geritz reconoce que fue el proyecto del Museo Experimental el eco el que transformó su idea de la escultura parece que el trabajo del eco tuvo dice una influencia decisiva sobre mi obra escultórica en general vi el problema especial con otros ojos me interesé en volúmenes de tamaño monumental soñé con la construcción de una inmensa catedral o pirámide de nuestro siglo un rezo gigantesco y es posible que el primer rezo gigantesco formulado por Geritz en este sentido fueran las torres de Ciudad Satélite pero desde luego no fue el último pues de aquí partieron un gran número de obras de carácter monumental que habían de renovar por completo el lenguaje de la escultura monumental del siglo XX muchísimas gracias aplausos